¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Bravo! Gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Abuela... ¿Dónde está Fernandito? ¡Vente acá! ¡Vente! ¡Vente, ven! ¿Me traigo a Jorguito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Y a Fernandita! ¡Ay, mi rostro! ¡Vamos! ¡El cuchillo! ¡Ah, chichito! ¡Ah, chichito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, 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 ja! Ja, ja! ¡Ja, 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 ja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!